Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a La Puesta. Hoy es un día especial, hoy es un programa especial, pero no nos vamos a adelantar a lo bonito. A lo que nos gusta. A lo que nos late, a lo que nos nos interesa en esta ciudad, porque vamos a darle su tiempo que se merece. Totalmente, bien, bien, bien. Gusto saludarte, Marifer. Cenicialos, ahora que están, miran los controles, andamos de lujos, andamos de manteles largos, porque siempre cada vez que nos dan rotación aquí, el cuerpo técnico de staff nos atienden de maravilla. Y bueno, bienvenidos a todo el público, a la afición, a lo que siempre están involucrados con lo que involucra Tigres y Monterrey, pero también con el resto de la jornada, el cierre del torneo muy cercano, Marifer. La jornada pasada nos quedó mal, me parece que en explosividad, el América Cruz Azul, pero de entendible que también se haya dado un empate crucial de uno por uno, y pues me parece que muy cantado el uno y el dos en la general, y muy disputado el tres y el cuatro. Del tres al doce, bueno, del tres al dieciséis, está muy disputado. O sea, a lo mejor no pueden subir mucho el Atlas Tigre. Bueno, no, Tigre sí puede subir mucho, Tigre sí puede subir. Bastante, puede dar un despertar desconocido. Sí, entonces no se pueden confiar los equipos de arriba y los equipos de abajo, no pueden dejar de apretar. Y como el público de la afición sabe que en esta jornada sabatina se juega el clásico regio, la edición número ciento veinticinco la vamos a desglosar con lo que tengamos de probabilidad de ver y también con las consecuencias que pueda dejar y también recordar un poquito la rivalidad que han tenido, ¿no? Tomando en cuenta que es el primero del Vasco y el posible último del Duca, pero ahorita lo desglosamos sabroso. Primero quisiera que me aventaras el resto de la jornada para definir quizás a lo mejor secundariamente después del clásico y antes del clásico qué es lo que vamos a estar viendo. Jornada interesante porque el Puebla está peleando muchas cosas y se va a enfrentar a un Pumas que va en el lugar doce buscando quedarse en el repechaje. Oye, este Puebla me queda claro que más sea de ser posible caballo negro puede ser un rival totalmente desconocido porque se adapta a cualquier cancha, cualquier horario y a cualquier rival. Y sobre todo que es el primer, la primera experiencia del técnico que se dirige en este, en este torneo. Tiene mi edad, treinta y seis años y obviamente me quedé. Un chico de él. Sí, sí, un chavalo, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué, Marifer? Un equipo tan golpeado en los últimos años que carecía de esto, ¿no? De identidad. Porque cuando se va a Biconis, todos, Biconis y Reynoso, todos dijimos así como, ¿por qué te deshaces de tu portero y de tu entrenador que eliminó a rayados en repechaje? O sea, ¿cómo? No se entendía y ahí está la muestra. Y que le dio pelea al campeón a León en la Liguilla. Sí. Totalmente. Para ser concreto, yo voy con el Puebla. Yo también me voy con Puebla. Y que, oye, Pumas no le jugó nada mal a Tigres, ¿eh? Pero no le alcanzó. Y el Tucay anduvo llorando al final del partido, que el calor y que no sé qué. El famoso horario, ¿no? Veintiséis, veintisiete grados y las dos en mediodía a la altura, pero bueno. Bueno, el otro, si usted tiene cosas que hacer, hágalas. O si se quiere dormir temprano, duérmase temprano, porque Cholos con Robert, Dante, Siboldi, la nueva contratación del equipo de Cholos, enfrentando al Supernecaxa, que así como te da un partido bueno, te da como veinte malos. Va dormitada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, ¿qué tanta opción era Robert, Dante, Siboldi para Cholos? O si era primario, si era primario, secundario, tercero, o el plan C. Se me hace que era como el plan Z, pero el plan A les dijo, la cosa está buena, Calvón, te reí, relajense. Yo creo que, como dicen por ahí, secreta voces, ¿no? Pero me da gusto que la vida y el fútbol le den una revancha a Siboldi, ¿no? No se me hace mal entrenador, creo que he hecho bien las cosas en su momento con Santos, que los llegó a ser campeones, y con Cruz Azul, que a raíz de fuera de las semifinales, que se jugó mal. Se partió con Pumas. Hizo un gran torneo, ¿no? Se nos puede olvidar que también inclusive le ganó a Tigres una League Cup en Las Vegas. Sí, la famosa League Cup. League Cup. Entonces, me parece que también le inyectó su personalidad, que hoy vemos a Cruz Azul con otro técnico, con otra personalidad, que es de Reynoso. Sácame de una duda. A ver, dime. Siboldi estuvo, o le dio clases, o entrenó, mejor dicho, a Yona. Sí, en el dos. Estuvieron juntos. Me hiciste recordarlo. Y van a estar ahora juntos. Yo creo que este va a ser el torneo bueno del Yona, desde que llegó a Cholos, porque no le ha ido nada bien, y tener a Siboldi a su cargo. Oye, y en buen momento para hacer un prospecto para ir al Mundial de Qatar, ¿eh? Sí. Porque lo tiene en el radar el Tata Martino, que en esa bolita está Hugo González, y obviamente está Talavera, está Memo Choy, JJ Corona, ¿no? Pero bueno. ¿JJ Corona? Sí, ya va. Como que casi con un pie de salida, ¿no? Pero está en el radar ahí. Y a lo que tú me regresas, recuerdo una anécdota que estuve haciendo una guardia en un hotel aquí de San Pedro, sin decir nombre ni marcas, y yo me estaba desesperando, porque llevaba un día, afortunadamente conocí a gente en ese momento del hotel, donde Monterrey hace concentración aquí por San Agustín, y me atendían bien en esos tiempos, ¿no? Que ahorita ya es muy difícil la cosa. Mucho tenía que ver que conocía al gerente, me llevaban un vasito de agua, y luego hasta me llevaban un platito de sopa. Para no hacer tema lo que me doy. Después te conté mi anécdota de cuando fui a conocer a Braulio Luna. Bueno, me aventé como 15 horas de guardia. 15 horas de guardia, y luego yo ya estaba echando, o sea, como unos abostezos bien pesados, porque ya hasta la fuente me había arrullado la del hotel. Y llega un compañero más para reforzarme en la guardia, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Hay que recordar que hace 10 y... ¿Estamos en qué? En el 2020, 21. Hace 11 años las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora, ¿no? De que inclusive podrías ver las historias y todo, ¿no? Entonces, cuando recibo una alerta del aeropuerto, me dicen, ahí va Siboldi. Y yo, che, ¿será o no será? Porque, pues ahora no te mandaba ni la foto ni nada. Y dice, bueno, va, y viene otro compañero para ayudar a hacer la guardia, porque en la otra empresa donde trabajaba, pues la labor era multimedia, ¿no? Que es muy similar a lo que hacemos aquí en Posta. El trabajo televisivo, el radiofónico, el de prensa y el digital, ¿no? Que no estaba tan acelerado como hoy en día. Me dice, vamos a hacerlo así, repartimos funciones y todo, y vengo para que no te me duermas. Y afortunadamente lo pescamos, buena persona, buen tacto, nos dio la exclusiva, y todos al día siguiente en el barrial, lo andaban persiguiendo, lo andaban cazando, porque se había integrado al cuerpo técnico de Bucetich, motivo de que Nicolás Navarro se había integrado con el cuerpo técnico del Chepo de la Torre. Y obviamente, lo tienes buena memoria, trabajó en ese año, quedaron campeones rayados contra el Santos en el dos mil diez. Y fue de las mejores. Y fue de las mejores épocas y defensivas de Jonathan Orozco. Así que buena mezcla, me quedo con Cholos. Yo me voy con un empate en este encuentro, yo creo que Memo Vázquez va a empezar a agarrarle el camino a su equipo. Yo estoy siendo demasiado optimista y positivo con el técnico que, no, equipo que estrena entrenador, gana. Está bien. Con esa tendencia me voy. Lo siento por el jefe voy, pero hoy sí no voy a ir con él. No me lo crucifiques, hombre. Va con el león. ¿Qué pasó? Es una buena, es un buen reto. Dale local Mazatlán. Bueno, pues te digo que es un buen reto. Buen duelo entre Almaguer y el jefe voy. Va a ser un buen duelo de estrategas, creo yo. Sí. Pero se lo lleva león. Porque, bueno, Mazatlán, fíjate que Mazatlán también está peleando. Yo voy con Mazatlán porque juega en casa. Yo me voy con Nachitón. Ok, vas con Nachitón Briz. Mi cruz azul de toda la vida que sigue sin perder. Mi cabecita Rodríguez que sigue haciendo goles. Va contra el San Luis. En el Azteca. Ah, no. Ah, con los ojos cerrados, este, totalmente. Por el San Luis, yo creo que me entristece un poco saber que, que ni cómo meter las manos en el juego porque tiene buena calidad, pero no ha sido todo, todo, todo la calidad que, la poca calidad que en buena el San Luis no ha sido redireccionada a lograr y concretar. Porque son destellos nada más. Recordemos que Leonel Rocco llega para para suplir a Memo Vázquez. Realmente Rocco no hizo este equipo, aunque cuando lo entrevisté él estaba muy contento, pero obviamente el entrenador no te va a decir, no, es que este jugador no me gusta, no, es que pues claro, no lo va a decir. Hay técnicos que lo dicen, es más, hay técnicos que dicen, yo arma este equipo, yo lo trae, yo la voy. Yo este equipo lo armé y por eso quedaron campeones. Ok. Pero no, Rocco, Rocco realmente no, no hizo este equipo, pero sí, el Cruz Azul está jugando. Ah. A pesar de que se guardaron en el clásico, porque sí creo que los dos equipos se guardaron en el clásico. Mucho respeto. Sí, pero yo sí, este partido se lo doy 100%. Totalmente a Cruz Azul en la máquina. ¿Qué otro partido tienes ahí en la baraja? Clásico de Guadalajara. Chivas recibiendo, es cierto, Atlas recibiendo a las chivas. Qué buen duelo, ¿no? Sobre todo porque Guadalajara que se está jugando el entrar en esa fase de reclasificación. Y Atlas no salir. Y Atlas no salir, exactamente, ¿no? Y ese Atlas que de repente ha dado una desconocida, que desde que le dieron los puntos en la mesa, fue mostró otra cara en la moneda, pero yo tengo mucha carisma con el Rey Midas, y yo a pesar de que va de visita, voy con el equipo de los Guadalajara. Yo también creo que el profe va a recuperar el camino y va a llegar con Chivas. ¿Sí sabes desde cuándo no es campeón en el Atlas? Desde hace como 50 y... ¿No tiene ni la fecha? No, la fecha exacta no. Bueno, no es que yo estuviera ahí, yo soy del 8-4, pero si tanto achacan al Cruz Azul, el Atlas no es campeón desde junio del 51. Cruz Azul la he perdido desde el 97. Sí, 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 pero para que te des cuenta la ofrenda que carga el Atlas desde el 51. Mi respeto es para la afición del Atlas. Y es una afición muy entregada, muy apasionada. Me ha tocado ver a los de la 50 y... La 51. De hecho, por eso se llama así, porque es del 51. El último título que tuvieron. El último título que tuvieron. Este, me ha tocado ver a esa afición, platicar con ellos, y sí, la verdad es una afición muy, muy apasionada a su equipo. ¿Te acuerdas el sonido local como apoyar el Atlas? La vez pasada vi la historia en un libro, y se llevó a un aficionado, se llevó un teclado, bueno, el que pone el sonido, y él es beisbolero, y ese tono se da. Sí, sí es el beisbol. Y desde hace más de 25 años que se toca ese tono en el Atlas, y lo ha identificado muy bien cuando juega en el Jalisco. Pero bueno, yo voy con Chivas en el clásico tapatío. Yo también me quedo con las Chivas. El América va a visitar al Toluca. Me voy con el americano, no hay duda. Oye, qué mal jugó Toluca contra el Santos la semana pasada. Y contra Rayados. Bueno, primero con Rayados, pero un poquito apretado, apretado. Pero contra Santos, se hace cuenta que se abrió un boquete que vi en la comarca lagunera. Hubo un momento en que pensé que Santos estaba jugando una cascarita. Sí, sí, sí. El Toluca, y fíjate, yo defendía la nueva llegada de... Cristante. Lo veía más maduro, lo veía más sereno, y luego otra vez sale con sus declaraciones. Es que nos está robando el árbitro, y los árbitros no nos quieren. Sí, está un poquito descanchado. Ahora, Toluca es otro equipo que... ¿Cuánto tiene ya sin campeonar, eh, Marifer? Pues desde los 2000. 2000 y... ¿Qué te gusta? ¿Cuándo le ganan el título a Rayados? En el 2000... 2006. Américo Gallego. Ajá. Perdón. Le robaron... 2005. Diciembre del 2005. Diciembre del 2005. No, no se lo robaron. ¿Qué pasó? El buen arbitraje de Marco Antonio Rodríguez. Un saludo. A Chiqui Drácula. Yo le dije a Chiqui Drácula, ¿qué pasó en esa final? Y me dice, los árbitros no dan campeonatos. Se la sacó fácil. Estaba dormido el señor. Bueno, yo creo que Cruz Azul... Digo, Toluca fue campeón después del Tolo Gallego. Si no mal recuerdo, creo que ganó un título frente a Cruz Azul. ¿Te acuerdas? Que se lesionó César Villaluz, en aquel agua moneda. Ah, claro. ¿2008? Sí, fue el 2008, porque después ya empezó Rayados a no dejarle a nadie las finales. Si usted ya tiene más de 10 años, que el Toluca no gana nada, eh. Y ahora otro torneo de mucha decepción. A ver, los grandes, o sea, los que más títulos tienen, quitando a la América, Chivas, desde que le ganó... ¿A Tigres? Desde que Santander le ganó a Tigres. Nah. Bueno, sí fue un arbitraje tendencioso, pero ok, va, te la juego, te la compro. Bueno, desde ese entonces, ¿qué es? ¿2017? Sí, 2017. 2016. 2016. No, a ver, el 2016 fue la final de América Tigres, que gana... Mayo del 2017. Esa es esa final. Y luego, Pumas, ¿cuánto tiene sin quedar campeón? Pumas no es campeón desde el 2007 con Ricardo Ferretti, que le ganaron... Échalo. Al Pachuca. Del Cruz Azul ni hablamos. Perdóname, fue 2009. 2009. 2009, creo que 2009 le ganan la final a Pachuca en Pachuca, y no es campeón. Que en esa final, Pablito Barrera mete el gol del título. Exactamente. Y de ahí saltó al West Ham United. Totalmente de acuerdo. Pumas es... Cruz Azul desde el 97. No, de Cruz Azul ni hablamos. Punto de aparte, contra León. Y Toluca. Y Toluca, ya lo hablamos que es 2008, por ahí, contra Cruz Azul, que le ganan a la máquina, ¿no? O sea, es otro equipo que también no ha ganado nada, ¿no? Es que esta década estuvo muy... Se la llevó Tigres. Se vino para el norte. Se vino para el norte. Porque te vas con Cholos, cuando queda campeón con Mohamed. Santos, los títulos que ha conseguido, Rayados, Tigres. Totalmente. Nada más falta Juárez que despierta. Pues sí. Pero se ve difícil. El norte se lo comió todo. Pero bueno, en este partido no vamos con Toluca. Vamos con América. Con América. Nos quedamos con el señor Solari. Oye, yo sigo mirando Solari. Bastante, bastante bien. Todo el mundo pensó que le iba mal, pero hoy me parece que el apellido ha salido sobrando y el trabajo es el que sobre ha salido. Sí, no, ves a un América bastante, bastante ordenado. Ves a un América con llegada y aparte con un manejo en media cancha bastante, bastante bueno. Ok, perfecto. Vamos con los águilas. Aunque te acuerdas que una vez el Toluca le metió seis. Es otra historia. Te la desglosaré después. Una vez platicé hace muchos años con Chava Carmona y jugó ese partido. Pero uno de los que amonestaron. Sí, él y Aronga lindo. ¿Te acuerdas? Nada más para decirle a la gente que no nada más cuando termine el fútbol no cree que vamos a terminar. Vamos a tener muchos programas, vamos a tener muchos anécdotas invitados. Pues sí, sí, tenemos. Vamos a tener mucha teledona cortada ya cuando termine todo, ¿eh? Aparte tenemos, si Dios quiere y todo va a ver. Sí. Juegos Olímpicos. Ah, sí, cierto. Oye. Oye. Francia, aguas. Ese grupito que le tocó a México con Francia, aguas. Qué voladito, ¿no? Sí. Pero fíjate que si pasan a la siguiente fase, les toca a modito. Sí. Para que vuelvan a llegar. Y lo otro, ¿no? ¿A qué vas a los Juegos Olímpicos? Pues vas a tratar de hacer historia, de competir, ¿no? Entonces, interesante el reto que tiene y ahora creo que hay confianza con la selección olímpica del Jimmy Lozano. Ay, Jimmy Lozano, mis respetos. Sí. Sí. Como jugador me gustaba, como entrenador, está espectacular. Vámonos rapidísimo porque nos queda poco tiempo y hay que hablar de lo importante. Vale. Querétaro Juárez, yo me voy con el Querétaro. Va, voy con el equipo de Gallos. Y Pachuca Santos, yo me voy con los de Torreón. En Pachuca. En Pachuca. Yo voy a Pachuca. Seguro. Oh, qué elección le dio Monterrey, ¿eh? De veras. Digo, también. Yo digo que le dio una elección porque lo estudió bien. No que sea mejor equipo que el Monterrey. Sí, de rayado se falló lo que. Exactamente. Y el penal más clara que más quiere, ¿no? Entonces. La que deja el Vincent Jansen. Bueno. Totalmente. Pero bueno, yo voy con Pachuca. A ver. Yo voy con el otro equipo. Ahora sí. Ponle. Nos toca. Viene la apuesta. Viene la apuesta y qué interesante, ¿no? La edición número 125 de Clásico Regio. Primero que nada, Marifer, tú que has manifestado que eres de regia por adopción, ¿qué te ha dejado a ti el Clásico Regio? ¿Qué significa para ti? La verdad es que desde que llegué a la ciudad, bueno, me toca llegar a la ciudad muy, muy chiquita. De hecho, yo me acuerdo que cuando llegué a vivir aquí, el béisbol era, o sea, era sultanes y lo demás. Pero hay un personaje que marcó la carrera del fútbol regiomontano, el que en paz descanse, Don Robert. ¿Cómo no? Y desde ahí empezó a despegar. Entonces yo me acuerdo mucho de esos momentos. No puedo contar muchas cosas que hice en los clásicos porque era un poco barra brava. ¿Pero qué? Ah, bueno, por lo menos quedó todo en fútbol, ¿no? Yo pensé que habías cambiado besos. No, no, esas cosas no se hacen. Pero sí era un poco barra brava, ¿no? Entonces sí me llegué a pelear varias veces. Aparte mi hermano le va al equipo contrario al que yo le voy. Entonces, pues, nos peleamos. Había ciertas discrepancias, ok. Pero la verdad que yo presumo mucho este clásico. De hecho, nunca se me va a olvidar porque mi mamá cumplió 50 años y ese día era el clásico. El tostón. Entonces yo tenía bonos y había conseguido otros boletos. En plena fiesta agarré y les dije a mis primas y a un tío, ¿qué onda? Es el clásico. No nos lo podemos perder. Vayan o no vayan ustedes, yo voy a ir. Y mi hermano igual les dijo, vayan o no vayan ustedes, mi hermana y yo nos vamos. Pues vámonos al clásico y pues dejamos a mi mamá así como que mamita. Ahí diviértete con tus hermanos. Claro. Ahorita regresamos y nos fuimos al estadio. El partido fue para mí el mejor clásico que he visto. Ese 3-3 en el dos mil. Cuatro. No. Más para acá. Estaban ya Luchito Pérez. Estaban Luchito Pérez. De hecho, creo que uno de los goles lo mete Leandro Gracián. Si mal no recuerdo. Ah, ese clásico fue en el Volcán. En el Volcán, sí. Sí, ese clásico mete el gol Gracián, Arellano y Arellano. Arellano abre, luego Erbite y luego Leandro Gracián. Sí, de hecho es cuando repiten los dos penales del Jimmy Lozano. El árbitro fue, era José Abraham Molira. Un saludo, Abraham Molira. Un saludo, Abraham Molira. Este, sí, pues ese clásico lo debió haber ganado Monterrey, pero bueno, ya la tendencia y fue un... Es más, el portero era Edgar Hernández, ¿no? Era Edgar en por parte de Tigres y acá estaba yo. No, Cristian Martínez. Cristian Martínez. Claro, cómo olvidar. Aquel que tenía el pelo largo y todo. No era muy bueno que digamos, pero... Pero hacía mucho gimnasio, ¿verdad? Oye, qué buen partido te tocó. Ese partido lo dirigió Miguel Herrera del Monterrey y de Tigres, ayúdame a recordar quién lo dirigió. En ese entonces no era, estaba el que estaba antes. ¿Leo Álvarez? No. No, ¿quién era? No era José Peckerman, no. No, no era Peckerman. No me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo que era Miguel Herrera del técnico. Sí, con con Rayado, sí. Y ya... No me acuerdo quién estaba antes. Me acuerdo que... Perfecto. Bueno, pero es una buena eneduta la que te deja. Pero, fíjate que... Buen sabor. Sí, no, mi familia estaba... Mi prima, con la que me tocó compartir asiento, estaba así como... ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio esto y yo? Así son los clásicos en Monterrey. Qué bárbaro. No, no, no. Y es una buena anécdota porque te lo preguntaba porque de alguna manera ya parte de tu vida la has hecho aquí, la has trabajado aquí, siguiendo Monterrey y Tigres, obviamente siguiendo los clásicos. Yo te voy a decir la mía rápidamente. El recuerdo que tengo del clásico regimontano, yo sí soy regio de nacimiento. Mi tío jugó en Tigres, Sergio Almaguer, que ahora viene con lo que está con el cuerpo técnico de Buse. No era muy bueno como delantero, terminó siendo un poquito mejor y maduro ya como defensa central. Cuando se fue a Necaxa y después Cruz Azul y jugó en el Galatasaraya en Europa, ¿no? ¿En Necaxa? Sí, fue en su momento. Sí, junto con Chava Cabrera haciendo dupla, ¿no? Pero el clásico que a mí me dejó memoria, sin duda alguna, fue el 51, que hace poco se recordó, porque la importancia y la relevancia. Yo no quiero decir que Monterrey descendió a Tigres, pero fue factor. Yo creo que me quedo con la declaración de Verdirame. Cuando se sirva el partido, Tigres estaba en primera división. Cuando se termina el final de ese partido, Tigres ya no estaba en la primera división. Entonces, a mí me dejó muy marcado ese clásico. Y de ahí para el Real, Marifer, he ido muchos clásicos como aficionados y el resto ya los últimos 12, 13 años han sido cubriendo como prensa. Y te puedo decir que tranquilamente el otro clásico que me dejó muy marcado fue el primer que en el tecnológico lo dirige Víctor Manuel Bucetix. 6 a 3 gana el equipo de Tigres. Nunca había visto tantos goles. 9 goles en un clásico. Era demasiado y estaba en el TEC. Llegó el momento en que Tigres estaba ganando 4 a 0 cuando cae el golazo del diablo Claudio Núñez en la portería sur, donde Ricardo del Fuga Martínez nada más se quedó viendo. Y yo dije en la portería de la herradura, caray, qué paliza está dando el equipo de Tigres, que era una máquina, con Donizete, Luis Hernández, Claudio Núñez, Ramón Ramírez. Terminan desapareciendo del registro por la firma de Donizete. Jorge Campos era el portero. Cuando Jorge Campos tenía el jersey único patrocinador de una tienda de autoconveniencia, te acordarás, y el único semestre que jugó con Tigres. Pero un gran equipo que era, era un equipazo de Tigres. Yo siempre le dije al profe Rey Midas, porque nunca devolvió la moneda con el Monterrey, un partido de esos, pero bueno. Y ahí para hablar ya fueron muchos, ya fueron bastantes. Y yo creo que si nos vamos también a uno que marca, marca muchísimo. Déjame termino rápido, rápido. Llega el momento en que Claudiño mete los 3 goles y luego se agarraba a bailar con su hijo atrás en la portería, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y estaba escuchando la relación de Don Robert, que en paz descanse en la radio. Y decía, mijo, aguántame tantito, porque ahorita ya no te puedo seguir el baile, porque los bailados somos nosotros, porque Tigres estaba ganando 4-1 y luego 4-2. Y cuando se pone 4-3, todo el estadio se prendió, Marifé. Uy, pero es que aparte en el Palacio de Bellas Artes era otra cosa. El estadio de la emoción. Claro, no. Marifé, entonces todo el estadio se llegó a prender y luego ya después vino el gol del tanto Noriega y Saavedra que mataron los últimos clavos al ataúd. Bueno, qué gran noche. Obviamente esa fue noche de Tigres. Qué gran partido. Pero Marifé, si no mal recuerdo, creo que es el clásico donde ha habido más goles. Nueve. Nueve goles. Es que fue ese 6-3 y hubo otro. El otro fue de 6-2. De 6-2. Pero ese fue diferente porque ahí le empezó a Miguel Herrera. Fue la jornada número 2 en el 2004 cuando llega el Piojo, desde que llegan al aeropuerto en Monterrey, las primeras declaraciones le preguntaron. Oye, Miguel, ¿qué te sientes? No, bien, porque dejo el Atlante, pero vengo a trabajar con Monterrey, con Luis Miguel El Salvador, la dupla que tuvieron en Atlante, de sinergia, de comunión, de trabajo, ¿no? Y oye, sobre el clásico, lo vamos a ganar, lo vamos a ganar. Estoy convencido, estamos enchufados. Y ya sabes, ¿no? Entonces, gana Monterrey el primer partido en la jornada 1 contra Veracruz, con goles de Franco y Herbiti. Y luego van al volcán, se ponen 2-2 en el primer tiempo, ¿te acuerdas? Con el autogol de Cinde. De Valderas, claro. Exactamente, y luego ya en el segundo tiempo ya vinieron los otros 4 goles que mataron al Monterrey. Que es cuando marca... Irene Suárez, Gaitán, este... Es ese equipo que era un equipazo y les faltó... Ese equipo era el de... Les faltó el título, ¿no? Bueno, un año antes habían jugado la final con Pachuca y la perdieron. Era el equipo de Neri Pompido. Una de las dos que perdieron con Pachuca. Y luego ponen la canción del rey. Que en el volcán ya se hizo costumbre tener esa canción del rey. Y del otro clásico que yo creo que nos marcó a todos, absolutamente a todos. Ese ya me tocó trabajarlo. Ese ya me tocó estar a nivel de cancha. Estaba en el palco de prensa. Imagínate, llego, me siento. Alejandro Garza. Toda la plana mayor de Tigres. ¿Quién más estaba? ¿Yéssica? Sí, estaba Jessy. ¿Yéssica? Estaba, está... ¿Y Chaparro también estaba ahí? ¿El Chaparrito? ¿Quién más estaba? Bueno, toda la comitiva. Toda la comitiva de Pachuca. Claro, claro, sí, sí, sí. Inclusive hasta sus staff de guardias de seguridad. Cuando suena el silbatazo final. No, 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 no. Alejandro estaba. Saluda a Alejandro Garza. No, no, no. Era la locura. Y obviamente el bajar a la cancha, estar con los jugadores, entrevistarlos, ver las dos caras de la monada, ¿no? Porque ves salir a los jugadores derrayados en un bar de lágrimas. Sí. De hecho, estuvimos, antes de bajar a cancha con los de tigres. Afuera. Estuvimos en la famosa zona mixta, la que antes era la zona mixta, antes que nos mandaran para arriba. Estaba más chido ahí abajo. Sí, ¿no? Ahí te peleabas y te brincabas en un bar de lágrimas. Sí, ¿no? Y le decías al guardia, sí hombre. Sí, hombre, te acuerdas. Pero como sucedió lo de la palabrita que se aventó el señor Guido Pizarro, con esa palabra argentina. Y con la concha de tomar, ¿eh? Pues ya nos quitaron de ahí. Pero veíamos pasar a los jugadores derrayados, perdón, obviamente desechos, ¿no? Y ves salir al turco en un mar de lágrimas. Todo el mundo se acuerda del 10 de diciembre, por obviamente lo que tú dices. Yo estuve el 11 de diciembre en el barrial, María. No, era un cementerio. Nunca en mi vida había visto a Mohamed. Bueno, sé que es muy triste y desafortunado lo que le pasó con su hijo en el Mundial de Alemania, pero yo la cara que vi de Mohamed al día siguiente, cuando me mandaron a cubrir, porque todo el mundo andaba cubriendo el pachangón en el desfile, y luego con las exhibiciones de Nahuel, ¿te acuerdas? Obviamente que se pinta para eso solo. Yo estaba el 11 de diciembre, me mandaron en el barrial, ni los pájaros se paraban. No, nadie. Y fue algo tan impactante cuando rompen filas, dos, tres jugadores nada más que estaban ahí, obviamente nadie quería hablar. Y tuve la oportunidad de charlar con un compañero más, que es el que cubría la fuente en ese entonces, y ahorita está en otra televisora. Un saludo a Diego Armando. Un saludo a Diego Armando, exactamente. Oye, nunca habíamos visto ese rostro tan congelado. No, Mohamed estaba deshecho. Tanto que se desconectó dos semanas, ¿eh? Lo perdimos. Y bueno, esa final, oye, todas las que hemos recordado se las ha llevado, tienes menos la del Clásico 51. Pero también ha habido. Sí, sí, nos vamos a esos cuartos, no, a esos semifinales. Pero, por ejemplo, la primera liguilla la ganó Monterrey. Sí. Oye, rápido, como decimos, posiblemente sea el último Clásico de Tuca Ferretti. Que vamos a tocar ese punto, porque son los dos contrastes. Llega el Vasco, que muchos tenían dudas a la llegada del Vasco. Yo tenía dudas a la llegada del Vasco. No sé si te acuerdas que yo decía, va a ser el Clásico más aburrido de la historia, porque los dos juegan muy parecido. Pero va a ser muy diferente este Clásico. Es el primero del Vasco. Regresa después de haber estado castigado por la boda de su hijo. ¿Tú cómo andas para bailar caballo dorado? Yo me he quedado, hombre, nada más se escucha y soy la primera en estar parada. Una vez una amiga me dijo, cuando no llevo pareja para el baile, es la que bailo yo. Solita, ¿verdad? Avientas los zapatos y te paras. Perfecto. Entonces, ¿para ti el Vasco? El Vasco regresa. Ya cambió, ya cambió. Ya, yo creo que lo que está haciendo. Y aparte, si usa la dupla Crane-Celso, a mí me ha gustado mucho cómo se han visto Crane-Celso. Paréntesis, buena noticia con lo del Celso, porque parece ser que le están dando una buena negociación de extensión de contrato de dos años más. Que lo que peleaba él eran tres. Sí, pero hay gente de la MLS, hay dos equipos. De la MLS hay un equipo de Turquía y hay un equipo de Brasil que lo están buscando. Entonces, yo creo que ahí fue donde dijo Rayados, ay caray, mejor. Ahora sí. Mejor vente para acá. Aparte, el Vasco lo está viendo con muy buenos ojos. El Vasco le está dando mucha confianza. Y yo creo que Celso se acomoda mucho al sistema de juego del Vasco, porque Celso sabe bajar hacia la central y cubrir. Aunque el del gusto sigue siendo Crane-Celso. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Celso le ha demostrado. Entonces, para ti, el Vasco, Aguirre, que una vez también ya se llevó seis pepinillos de Tigres, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo no? ¿Lo traes en la frente o no? Sí. ¿Cuándo? A ver. A ver si estamos hablando de fechas. Pero sí, al Vasco, fíjate, si nos vamos a las épocas donde pasaban a las liguillas. Yo te lo preguntaba, no con el afán de retos, sino para saber si estábamos hablando igual. Yo recuerdo un partido que el Vasco, Aguirre, dirigiendo al Pachuca, Tigres le metió seis. En temporada regular. En temporada regular. Sí, sí, sí. Y los dos goles los metió, curiosamente, que hoy le mandamos un saludo esperando que esté en recuperación, Benjamín Galindo. Ya estaba mejor. Ah, ya está mejor que bueno. Sí, ya estaba mejor. Pero los penales, ya saben, ¿no? El estilo de Benjamín Galindo, el maestro. Con dos goles y se los meten a Siboldi, y ese Pachuca termina siendo campeón con Glaría en contra Cruz Azul. Que fue en el 2000. ¿En el 2000? 2000, ¿no? Sí, le meten seis en el Vulcán, el marcador queda seis a dos. Para ojo, para que no crean, que no estoy diciendo mentiras, ya Tigres ya le metió seis al Vasco, ¿no? Y con un equipo azul y blanco. Claro que hoy la historia marca diferente porque es su primera etapa con el Monterrey. Y aparte, era lo que te iba a decir, a un Vasco que en ese entonces, si te acuerdas con Pachuca, era 100% al estilo Tuca. Pero con buenos jugadores. Pero con muy buenos jugadores. Mira, estaba Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, Glaría, Pablo Hernán Gómez. ¿Te acuerdas el goleador? Sí, el goleador. El que falleció, que en paz descanse. Sí, falleció en el accidente automovilista. Nacho González era el portero. Poncho Sosa. Estaba. Estaba Manuel Vidrio, así. Manuel Vidrio de la Centraga. El que le rompió la boca a Francisco Juan Francisco Valencia. Y Paco Gabriel de Anda, que hoy también es comentarista. Que Manuel Vidrio se lo termina llevando el Vasco a Europa. Exactamente. Cuando se va a Europa. Junto con Carlos Ochoa. Entonces, yo creo que el Clásico va a estar sabroso porque puede ser el último. ¿Y a qué voy, Marifer? Que ahorita hablábamos de los destellos del Monterrey, porque también hablábamos de los destellos de Tigres que han tenido, ¿no? Y sobre todo con el de la final que recordabas. La primera liguilla, Monterrey fue dominante. Y fue factor para que corrieran a Tuca Ferretti. ¿Te acuerdas que se mencionaba que en Tigres, antes de la directiva, las decisiones las tomaba un consejo? Sí, sí, sí. Que todavía existe, por lo que me han platicado de Cemex. Se supone que Palomino se fue a ese consejo y Dohner es como el intermediario, ¿no? Y entonces el consejo terminó tomando la decisión por correr a Tuca Ferretti, fíjate bien, calificando al equipo con 34 puntos en tercer lugar. Y habiendo perdido en semifinales. Le terminan diciendo, dándole las gracias a Ricardo Ferretti y es cuando traen a Neri Pumpli. Bueno, pues suena complicado. Nos quedan dos minutos para hablar rapidísimo de qué vamos a ver en este partido. Si yo fuera Ricardo Ferretti, hoy me preguntaban, digo, entre semana me preguntaban que si va a hacer cambios para este clásico. Yo creo que no va a hacer cambios, no creo que vaya a salir con tres puntas. Lo dudo muchísimo. Pero si yo fuera la entrenadora del equipo de Tigres, sacaba al cocolizo. Ok. Víjito, 20 y 100. Gracias. Te vienes en punta el señor André Pierre Guignac y pones atrasito al diente López. ¿Y Leo dónde lo dejas? ¿De relevo? Pues sí. Ok, perfecto. Y luego ya te vas con las dos orillas que tienes. Luis Quiñones, Javier Aquino. Pero en donde se le complica en estos momentos al Tuca es la parte de atrás. Porque sabes que Carioca y Guido son inamovibles. Se te lesionó y va a ser operado Jesús Dueñas. El Chaka ya está regresando. Parece que ya está al 100% para enfrentar el clásico. Sí, mujer. ¿Pero y en la otra lateral? Buena pregunta. Buenos problemas. Ya regresa Pacho. Puedes poner de centrales a Diego y a Pacho y mandar de lateral a... Yo creo que Monterrey con Funes Mori y compañía puede resolver eso en la parte de atrás de Tigres. O sea, me refiero que puede ganar la espalda. Hoy Tigres no pasa por un buen sector defensivo. Pero rápido, Marifer. ¿Crees que se vaya Tuca Ferretti? ¿Sí o no? Sin decir preámbulos. ¿No crees que se vaya? No. Yo creo que le van a dar hasta la jornada 17. Si Tigres no califica. No, no, no. Me queda claro que no se va en el clásico. No. O sea, te queda... Pero si estás convencido de que se va. Ah, sí, sí, sí. Al término del torneo, con permiso que le vaya bien, Miguel Herrera, bienvenido. Se termina la era del Tuca Ferretti. Claro. Bueno, puede ser también los últimos clavos a la tabú que le den Monterrey. Como en aquel clásico. Ah, sí, sí. Bueno, pues yo voy con... Ya me la dejó, me dice. Ya gracias al Monterrey. Bueno, pues déjame, voy con las velas prendidas. Desde ahorita las voy a poner y me voy a ir al santuario. Con mi cubrebocas. Con Tuca Ferretti y compañía. Esperando que no pierdan. Por lo menos que empaten. ¿Seguro? Pues déjamelo ya, no pasa nada. Mira, a mí me van a... A mí me van a... Me van a respaldar 10 años de la mejor década. Y a mí me van a respaldar... Seis meses de lo vas a coír. De lo vas a coír. La verdad va a ser un clásico muy bueno. Yo creo que va a ser un clásico muy bueno. Entonces yo voy con rayados, tú vas con tigres. La apuesta, si gana tigres... Me pongo la playa de tigres. No, si gana tigres yo me pongo la playa de tigres. Ah, y si gana yo me la pongo la rayada. Sí, si gana. Y pasamos aquí, hombre, para apuesta. Y aparte hacemos una labor altruista. Vamos a llevar comida a la gente. Claro, ya sean sanduichitos. Hay muchas partes donde podemos ir y hay que calanderizarlo bastante bien y rápido. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rubén. Aunque un día quiero que me invites tú a comer y que tú estés guisando y a toda la staff. Se va a hacer ensaladas. Bien fitness, ¿verdad? Yo me voy con un marcador de dos goles a uno. Yo digo que tigres lo vacuna uno a cero. Venga. Pues así como juegan los dos equipos yo creo que sí. Mira, que ruede el balón. Ahí está, viene por acá. Ahí está. Perfecto, María. Pues muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos en el próximo. No, gracias, un gusto. Por supuesto, ya con los resultados, con la apuesta, con la pose, con la fotografía. Que la vamos a meter en las redes sociales. No se lo pierdo. Y sobre todo con todo el seguimiento del cierre del torneo. Hay que estar muy al pendiente. Muy aparte que se vaya el Ricardo Ferretti. Hay que ver si se perfila para entrar a la liguilla, a la reclasificación. Cuánto y cómo. Y si Montorrey gana, pues obviamente que se consuelve entre los primeros cuatro. En tercer lugar. Porque el primero y el segundo ya no se alcanza. Bueno, está bien. Ya, ya, ya. También me echas en cara lo de Cruz Azul. Va a quedar campeón mi Cruz Azul en toda la vida. No tuviste catorce jornadas restregándomelo aquí. Y va a quedar campeón. Kick off. Qué rueda del balón, Marífero. En la cancha del volcán. Nos vemos en el próximo viernes. Nos vemos. Gusto saludarte. Igual a todo el público de Posta Deportes. Estén pendientes de todas las plataformas. Y por supuesto, de toda la cobertura deportiva con Tires y Monterrey. Y por demás y por menores. Así es. No se lo pierda. Que tenga un excelente viernes. Disfrute. Si va a salir, que se cuide bastante bien. Si no tiene boleto para el Clásico, ni se para en el estadio, por favor. No vaya. Quiera el balón. Siente tu liga. 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 Siente tu liga.